Vale. ¿Preparados? Preparado. Acabando. Acción. ¡Corte! ¡Esperen que se nos hace especial! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! Yo soy el doctor Humillado. ¡Pierre la justa! Humillado. Quien es que estafas, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, por favor, ¿me puedes aportar? ¿Estás en medio? ¿Estás en medio? ¿Estás en medio? ¿Estás en medio?